hola y bienvenidos a la mazmorra en la que queremos que nos pongan un cartel un cartel extra aquí detrás si sois mas gente mas suscriptores a partir de 500 nos pondrán un cartelico detrás y para mi sorpresa y algún día nos pondrán cabecera un prometido pero bueno hoy vamos a hablar de la gran pregunta que se hace todo el mundo siempre que se va a pillar un cómic se la hace todo el mundo si cual es el mejor cómic a ver a nivel general crítica y público en cómic americano siempre se ha dicho que Watchmen es el mas completo el que cuenta si 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 hablamos de cómic de superhéroes ahora mismo y a nivel de crítica por ejemplo aparte de Watchmen yo creo que todo el mundo te meterá ahí Maus por ese Pulitzer no pero hablamos de superhéroes hablemos ahora mismo de superhéroes luego vamos si quieres a la parte mas menos comercial aunque Maus es super comercial se vendió a punta pala pero no venía comercial en su inicio bueno el tema es que Watchmen siempre se establece como básicamente el pilar fundamental del nuevo cómic de superhéroes y sigue siendo a día de hoy una historia de superhéroes que nadie ha conseguido superar ese cómic que acabas y dices tú ufff porque no he escrito esto yo porque esta historia inteligente es Alan Moore si Alan Moore tiene una larga lista de cómics que han revolucionado la industria del noveno arte el primero de ellos fue la cosa del pantano por no decir V de Vendetta V de Vendetta la gracia es que se publicó muy mal V de Vendetta revolucionó lo que es a nivel de Gran Bretaña precisamente V de Vendetta significó que Len Wayne se acercó a Alan Moore le llamó por teléfono se publicó en una revista o alrededor se publicó un poco inconsistentemente otro detalle importante es que hablamos de un cómic de superhéroes y política que no se veía en la cosa del pantano otro cómic que podría considerarse como uno de los mejores de la historia fue el origen y la creación de lo que se llamó Vértigo el sello Vértigo que luego desexplotó durante los 90 al principio del 2000 durante mucho tiempo y que dio cosas como Sandman ahí se nació John Constantine y se nació allí un montón de series cuando hablamos de mejor cómic de la historia intentamos evitar sobre todo yo creo que la parte más comercial o infantil de los cómics en general que son la gran mayoría son superhéroes que tienen una cosa argumental con un villano que te ponen en algunas situaciones que te hacen pensar que son sugerentes pero que al final acaban todos igual estos cómics que hablamos Watchmen no es lo normal se sale de las tablas dentro de ese detalle podemos añadir otros cómics como tal que se le considera la Biblia Marvel que es la deconstrucción completa de un superhéroe su destrucción su derrumbamiento a la Divina Comedia de Dante la idea es que es una obra que acumula muchas referencias literarias y bíblicas tanto imágenes no solo a nivel de imágenes sino a nivel de la pieza como se sale mazuchero la meteremos hablamos de cómics que superan el espectro del superhéroe para irse a una historia poderosa pero no deja de ser superhéroe ambos cómics hablan de superhéroes pero su construcción no es la de un cómic de superhéroes si queréis considerarlo así otras obras maestras maestras del cómic otra de construcción del superhéroe sería el Resurseño de la Noche de Frank Miller también es que Miller, Moore, Morrison digamos que ese la Santa Trinidad de la Eve es otro hombre que ha demostrado que casi cualquiera de sus intenciones en su caso los superhéroes es volver al retorno al pasado pero hablamos de un tipo que tiene algunas grandes obras de arte si es un es un hombre que ha explorado mucho lo que lo que puede llegar a ver me ha llegado a límites de Alan Moore porque Alan Moore cada vez que publica una obra es transgresiva o sea revoluciona el medio Miller se adapta a ese medio experimenta con él no llega a transgredir de la manera que lo hace Alan Moore no tan salvaje es diferente pero deja obras muy buenas cuando examina el medio últimamente lo ha examinado a nivel visual y narrativo Alan Moore lo examina a nivel de contenidos le han caído piedras pues hablamos de que a Miller le han caído piedras aún sigue pudiendo enseñar a muchísima gente cómo componer una página o sea incluso el DK2 tan criticado tiene criticado yo lo digo porque es menos consistente sí y un poco quizás más caótico pero aún así bueno la crítica en general no estuvo muy contenta con ese DK pero a nivel de narrativa a nivel audio a nivel de fandom ya no lo sé de visual DK2 es potentísimo sí que a nivel de historia pues desde luego no es lo mismo pero han pasado muchos años también y no se podía hacer otra vez lo mismo se recupera es como decir bueno vas a hacer Pornaken 2 recuperas más de lo que parece otras grandes obras maestras a ver el DK3 que hablan todo el mundo de las crisis en Terras Infinitas todo este tipo de crisis o bueno yo os voy a decir crisis final cosas así crisis de identidad siempre crisis siempre alguna crisis por ejemplo en Marvel hablamos de pues Secret Wars dinastía y todo esto son cómics obras maestras siempre solemos acudir a autores quiero decir Neil Gaiman por ejemplo a mi me gusta mucho pero su obra maestra de Salman es tan referencial que por ejemplo no puedes llegar a considerar una obra maestra porque no es solo suya es cierto es cierto hay cosas de Chesterton hay cosas de Shakespeare hay cosas de muchas cosas pero siempre te puedes encontrar pequeñas gotas yo si que consigo una obra maestra por ejemplo a Usagi Yojimbo dentro del cómic americano porque es único al que me encuentre un cómic de samuráis tan bien contado un cómic tan histórico tan potente organizado por animales que venga y me lo diga algo tan original tan precioso yo soy seguro que Miyazaki todo el mundo lo adora en el mundo del no te pases entre pueblos del manga y todo esto estaría deseando haber tenido esa maldita idea eso es verdad pero no te pases eso es maravilloso y ya son treinta uff treinta y tantos años ya que hemos explorado esa parte menos super heroica comentar Maus recuperar Maus la idea de Spillman y yo creo que Black Sad solo por el dibujo merece una mención en este vídeo uno de los grandes cómics españoles es Black Sad bueno se ha forrado se ha forrado de previos si lógico por otro lado porque es abrir una página y decir pero por el amor de dios es una pequeña maravilla de cine negro vamos a nivel de dibujos una gran maravilla a nivel de descubrimiento uno de uno de los jefes de cinemas comics tiene la teoría de que nadie se atreve a llevar Black Sad al cine pero Zotropolis ha podido abrir la puerta a llevarlo si pero es más oscuro mucho más oscuro si hombre claro yo no creo que una animación tan oscura la animación francesa se ha movido mucho en ese tema la mecánica del corazón el último año no sé si no Vox Trolls no fue francesa pero sí que era un poco rara Vox Trolls veremos porque se está acercando mucho a esa animación al mundo adulto seguimos con algunos cómics Obras maestras acaba de decir nuestro compañero dentro del cómic europeo se habla de Linkal obra maestra de la ciencia ficción es una locura psicociencia ficción podríamos decirlo es un psicochamanismo este de Jodorowsky si alguna vez os ponéis con el Linkal que yo me puse porque me lo dejó aquí el hombre en las sombras me lo dejó y no sabía lo que iba a leer entonces me pegó un golpetazo si lo vas a leer tened claro que es una fupada de la hostia es una locura a nivel europeo yo quiero señalar y lo digo así europeo no voy a decir español francesco que me parece que es una de las obras más increíbles que nunca la tenemos en consideración pero deberíamos tenerla es mortadero y filipón tío es tremendo es mortadero sigue manteniéndose quizá no tenga el mismo nivel porque a ver por cierto van a recopilar van a recopilar 13 rue del Percebe o sea que hacía milenios que nos acaban esa esa maravilla es una barbaridad ese cómic y adentro de lo que es el cómic franco el galo europeo como quieran llamarlo o sea pero eso no es el mejor cómic de la historia Tintín está muy considerado volvemos a lo mismo Tintín tiene que gustarte pero Tintín no es fama yo te puedo dar a mi para mi gusto siempre acabaré hablando de Torgal me parece una maravilla de serie aunque tantos tantos números acaba desinflándola y me parece muy muy buena te puedo hablar de Jodorowsky o de Manara puedes hablar de muchas cosas Hugo Pratt considerando europeo aunque no es europeo te he dicho hablamos de algunas de sus historias son muy buenas celticas o ya las más conocidas el mar salado hablamos muy buenas esos cómics de cortomaltes esos son los cómics de cortomaltes pues nada más o menos esto sería lo que y me gustaría no hay que frenarte el cómic inglés eso sí que me gustaría destacar hay mucho cómic inglés de 2000 AD todo lo de Moore de Moore a todo el mundo me encanta me gustaría destacar una obra que me parece brutal poderosa y que todavía no se ha reeditado en España la reditó recerca y no se ha vuelto a reeditar desde hace muchos años y es las aventuras de Luther Arroyd que es la visión más pura del multiverso brutal brillantal de ahí se sale un poco primitivo en su narración pero brutal hubo continuación sí que se ha republicado por dios otra vez mi edición está hecha polvo lo siento y aprovecho y me la pillo yo también que dice que es tan bueno luego si no es bueno lo mataré en directo Blueberry Blueberry hablamos de que la época de Charlie de Giraud y todo esto Blueberry debe ser tal vez el cómic de del oeste de vaqueros de far west más conocido pero volvemos a ver siempre tiene muchas etapas la última está muy bien la primera estaba muy bien pero ha tenido también etapas en medio que han sido bastante los cambios la desaparición de Giraud y todo esto ha sido muy discontinuas en general es tal vez la mejor obra que puedas leer sobre el cómic en el far west porque bueno es la juventud de Blueberry que te da un poco la idea de la guerra de esta sesión americana te puede dar una buena idea también te he recomendado de europeo a Frederick Peters hay que frenarle ya porque es que si no no habéis visto su casa conclusión el mejor cómic el mejor cómic Spirit de Will Eisner porque estableció la base para todo lo que fue luego el cómic americano para mí el mejor comercial de superhéroes es Watchmen porque es el más completo y luego metería Bornagen porque me parece una obra maestra es una joya es un cómic superhéroes americano yo incluiría ese Spirit de Will Eisner porque hizo la base para todo lo que conoces de cómic americano y las novelas gráficas de Eisner yo las podría a muchas de ellas las pondría dentro de la marca por cierto antes de terminar yo quería decir un consejito a periodistas e historiadores leed From Hell y aprenderéis lo que de verdad es contar una historia siendo lo más fiel posible a la verdad yo tengo que decir que el título del vídeo el mejor cómic de historia es un enganche porque simplemente queríamos hablar de nuestros cómics preferidos si porque igual vuestro es a mi me gusta canon el mejor de la historia yo si tengo que recomendaroslo empezad con Will Eisner que descubriréis un mundo aparte tanto su spirit como sus novelas si no ha leído mi cómic favorito aparte de todo esto es la broma asesina pero no lo cuento es el mejor cómic de la historia vale? osea no lo cuento y echaros un vistazo también mucho a Europa porque encontraréis cosas muy muy buenas contadnos cuál es vuestro cómic favorito si coincidís con nosotros con él es imposible coincidir porque llega a cosas yo creo que tiene una tardis y va viajando por el universo o por el tiempo si no ni siquiera ha hablado de Alex Toddy si tiene una tardis tiene una tardis hay que frenarle vale? frenemos a Jota hashtag frenemos a Jota vale? señores damas caballeros todo el mundo esto ha sido todo desde la mazmorra de cine más cómics nuestros cómics favoritos y por supuesto los mejores de la historia bye bye